Welcome to the jungle, que a familia me salve Oh carayos, sacrificios que non quero pa' nadie Volveo de sempre Agustinho enamorada Volveo Piriño que non volou pra nada As veces correndo chea de compromisos Outras veces tan feibe que non me chegamos sorrisos As veces prisioneira da miña Demola procrastinar en meu castigo Vendo pasar as horas, acción, reacción A teoría é sincera, pero os pensamentos Atanme a cadeira con cadeas pesadeiras Cargadas de medo, de ese medo irracional A errar de novo, intento soltarme Intento expresarme, pero interior Me atrapou en meu fogo, come o aire De uma boca nada, elevo meu feo Abrazando os meus monstros e comezando de cero Nunca é tarde pra volver a caer Nunca é tarde pra volver a nacer Non procures cabios no mundo exterior Se ainda te pudres o teu universo interior Nunca é tarde pra volver a caer Nunca é tarde pra volver a nacer Non procures cabios no mundo exterior Se ainda te pudres o teu universo interior Amate, libérate, de eso tu sabotase Da inimiga eras ti, sin corbata en el trase Pois tanta violencia do poder decadente Intentará volver corda, o teu subconsciente Tantas sembranzas por las que brindar Tanta vida tola pra volverme a marear Tantas insustritas por las que loitan E tantas audades por lo que será Pois non somos invisibles en non de ferro Incandescentes ascendemos o seu progreso De presuizos excesos, tamén o congreso Ningún paso atrás, estamos fartas de eso Cordura enfermiza, o mundo agoniza Depresión nos acecha e a madeira te atiza Quitan a forza do poder popular Pero vivas nos queremos a non pasaran Nunca e tarde pra volver a caer Nunca e tarde pra volver a nacer Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca Nunca e tarde pra volver a caer Nunca e tarde pra volver a nacer Non procures cambios no mundo exterior Se ainda te pudres o teu universo interior Nunca es tarde para volver a caer Nunca es tarde para volver a nacer No procures cambios, somos un mundo exterior Si ainda te pudres, no de universo interior